El Vaticano anunció el sábado 31 de diciembre la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Su cuerpo ha sido trasladado hoy a la Basílica de San Pedro, en donde las personas han podido despedirse. Y vamos a pasar con Carmen Álvarez, que se encuentra ahora mismo con los detalles de la muerte del sumo pontífice. Adelante, Carmen, te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches desde Roma. Ayer se vivió un día muy emotivo en el Vaticano, concretamente en el monasterio Mater Ecclesi, donde reposaban los restos de Benedicto XVI. Por allí pasaron cardenales a rezar por también muchos peregrinos que quisieron darle el último adiós al que fue su pontífice durante ocho años. Esta mañana, como decías, el cuerpo se ha trasladado a las siete a la Basílica de San Pedro, en una procesión. Después ha tenido lugar un rito que ha sido oficiado por Monseñor Gambetti. Ya más tarde, a las nueve de la mañana, la Basílica de San Pedro se abría para que fieles de todo el mundo pudieran ir a rezar delante del cuerpo de Benedicto XVI, a darle ese último adiós. Por ello, la seguridad estos días en el Vaticano es enorme. Se ha instalado un dispositivo en el que hay unos mil policías, además de un cuerpo de 500 personas, entre Cruz Roja y Protección Civil, que están velando para que todo vaya lo mejor posible estos días. Te puedo dar un dato y es que se esperaban que viniesen 35.000 personas a rezar delante del cuerpo de Benedicto XVI en estos tres días y que en el funeral, que es el jueves, viniesen unas 65.000 personas. Pues solamente hoy, solamente en este día, ya ha habido 65.000 personas. De hecho, a las dos de la tarde ya habían pasado 40.000 peregrinos a rezar delante de Benedicto XVI. Se espera, por tanto, que en los próximos días la afluencia de gente sea aún mayor. Por eso, como decimos, el Vaticano está instalando un dispositivo de seguridad amplísimo. De hecho, el jueves, durante el funeral, se cerrará el espacio aéreo en la Basílica de San Pedro para que todo vaya lo mejor posible y esa seguridad salga adelante. Muchísimas gracias por esa información en vivo. Desde Roma, más adelante vamos a tener más información sobre lo de Pelé. Pero ahora, bueno, conversar un poquito acerca de lo que realmente significó este Papa para la Iglesia Católica. Gigi, tú me pudieras decir también un poquito, por ejemplo, porque eres católica. Sí, no, obviamente, ahora la pérdida del Papa para todas las personas que son católicas es muy importante. Pero fíjate que el Papa, este Benedicto, no era un Papa tan popular, ¿no? Como el anterior. Hubo muchas situaciones, muchas situaciones que tuvieron que ver con él, ¿no? Que no quisiera mencionar ahora. Pero después de Juan Pablo II, que era una persona tan carismática, tan querida, entonces, para él, para este Papa fue muy difícil, ¿no? Totalmente. Y déjame, te cuento que una de mis primas, ella estaba a punto de ser consagrada, que es como ser monja, pero en los legionarios de Cristo en la Iglesia Católica, y ella llegó a conocer al Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y ella dijo que detrás de esa cara que normalmente era fuerte, que tal vez no era tan amigable como Juan Pablo II, que había una gran persona y que realmente que ya logró conocer por qué lo escogieron como Papa, y aunque después fue uno de los que renunció para que entrara Francisco I, creo que también hay que recordarlo como lo que es, y me parece maravilloso que hayan ido 65 mil personas en un solo día, cuando es lo que se esperaba en toda la semana. Y ahora que hablas exactamente, Alice, recordatorio, será recordado como el primer pontícipe que renuncia a su cargo después de 600 años, esto no había sucedido anteriormente, también va a ser la primera vez que un Papa muere y se despide teniendo otro Papa vivo. Eso es algo histórico que vamos a ver nosotros, y yo creo que al comenzar este año también, además de que quieran ir a rendirle algún tributo al Papa, es porque el mundo entero parece estar saliendo de un luto de unos dos, tres años, de los encierros del COVID, de las muertes del COVID, de la criminalidad que hemos vivido en el mundo, las personas parecen estar fuera de control, y yo creo que al comenzar un nuevo año, y tal vez el cierre de un ciclo con la muerte de alguien, las personas también están buscando esperanza en su fe, esperanza de que algo nuevo viene. Eso, Mirca, este año, el 2023, yo creo que nos corresponde a todos enviar un mensaje de mucha esperanza y mucha calma, porque es que hay tanta y tanta violencia y sigue creciendo. Sí, estábamos hablando de tantas noticias que tenemos para ustedes, de cosas muy tristes que están sucediendo alrededor del mundo, pero si algo nos recuerda a esto es que la muerte es muy cercana, que la vida es demasiado corta, vamos a amarnos, vamos a tratarnos bien, y vamos a vivir en paz, ¿verdad? Lo más que podamos. Eso es lo más importante. Lo que más queremos es paz, ¿no? El mundo está como que después, como bien decías, después de la pandemia, fuera de control. Creo que no tenemos una dirección correcta, y se siente, pero también creo que mucha gente quiere esa paz, mucha gente quiere esa esperanza, y esa calma, ¿no? Vivir en calma y poder ir a esos lugares maravillosos. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Alice, porque cada vez son más personas que están buscando como un apego a la espiritualidad, y buscando la razón de por qué vinimos aquí o por qué estamos acá, creo que hay más personas elevando la conciencia en ese sentido. 100%. Bueno, me pareció bien interesante, y cambiando un poquito el tema, que el Papa Francisco dijo que él ya tiene su carta de renuncia, que la dejó lista, para que en el caso de que él sufra alguna enfermedad o algo que no le permitiera a él continuar con sus labores, ya eso esté ahí. O sea, me pareció un acto de gran responsabilidad. Y también de modernización un poco de la iglesia, ¿no? Porque antes era como que hasta que te mueras, aunque estés enfermo, tienes que estar ahí. Y creo que están dando pasos hacia la modernidad, que me parece bien. Es una gran responsabilidad llevar a la iglesia de esa forma. Así que para mí, mi fe en Dios es lo que realmente es un norte en mi vida, y creo que hay muchas personas que lo están buscando, y eso puede ser algo muy positivo.